Música Música recida pasar su mamá días en el alma felices cantaremos en el bala recida pasar su mamá días en el alma salvaz agree sin liberación en el bala y no me Jersey vamos vamos ubs felicidades felicidades ¡Felicidades a los flamencos esposos! ¡Felicidades! ¡Romando! ¡Y la señora Gladys! ¡Y su querida hija! ¡Romando! ¡Romando! ¡Lévate la mano, salida! ¡Lévate la mano, salida! ¡Salida! 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 ¡Sí! ¡Como se ve la Romeno! ¡Como se ve la Gladys! ¡Como se ve la Romeno! ¿Y cómo se ve la? ¡Como dicen! ¡Qué te amas imagina! ¡Eso! ¡Sí! ¡Que un día fuera por mí! ¡Felicidades a los flamenos! ¡Dónde? ¡Muy la señora Gladys! ¡Bienvenidos! ¡Como se ve la hermana! ¡Eso! 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 ¿Qué dices? Ahora sabe la música Sabe la música Y es Que viva el amor ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! Vamos a ver a los padrinos A los padrinos ¡A ver! ¿Y dónde están los padrinos? ¿Y dónde están los padrinos? ¿Y dónde están los padrinos? ¡Vamos a ver a los padrinos! ¡Vas a ser mamá Y yo seré mamá ¡Que viva el amor! ¡Vamos a ver a los padrinos! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Vas a ser mamá Y yo seré mamá ¡Así de amor! ¡Juntos cantaremos Que viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Vamos a ver a los padrinos! ¡Sí, sí! ¡Sigue la bocina! ¡Vamos a seguir venganos! ¡Vamos a seguir basando! ¡Vamos a hacer la bolívia! ¡Vamos a hacer la bolívia! ¡Gracias! ¡Volívia! ¡Vel! ¿Y dónde está la bolívia? ¡Venganos! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, vengámonos! ¡Venganos! 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 ¡Sí, sí! Juanalo 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 Sí. ¡Óeh, Juéganse! Jóganse Jóganse ¡ETENSE! Jóganse ¡ÉSÁNOO! Gracias la predicción las ButtTown ci quedan los amantes esposos muchas gracias No vamos vamos oration